Si fuese un Death of Three, se banearía también en función de cómo han perdido en la primera partida. No sé. Bueno, pues parece que va a empezar la partida. Vamos a arrancar ya con ese Draft Mode. Vamos a eso, le damos. Aquí estamos, vale. Voy a banear algo rápido, que si no lo hemos quedado. Va a empezar a banear el equipo License to Kill, Shoiko, de Death Freak. Vamos a ver qué banea. La única vez destacada, si no me equivoco, que el que tiene... Tenemos un License. Bueno, han baneo a License. Ahí tenemos otro ban normal, ¿no? Por parte de... Volvemos a empezar, parece que quizás es posible que ese ban haya sido un poco troll, ¿no? Y haya dicho... eso no vale. Bueno, ahora Twitch, con las nuevas monestries, yo creo que cualquier persona se piensa. Cualquier... A puntos en ataque y vamos pa'lante con Twitch. ¿Twitch Jungler? ¿A quién he podido yo ver con Twitch Jungler hace poco? Que me suena a mí. No, en un stream, hace muy poco le vi. Se ha envicioso, se ha envicioso. Se ha envicioso, se ha envicioso. Se ha envicioso, se ha enviado con Twitch y con todo. Bueno, y a la NEAE también, la hemos visto, ¿eh? Empezamos ahora de nuevo... Tenemos a License. Vamos a ver. Le va a NEAE a Baveta. Olaf. Un Olaf que puede ser fuerte, top, pero no sé, también... Bueno, ya lo comentamos en el programa de radio. Que estaban... Que los cambios eran... Estaban en la buena dirección para... Para empezar esa actual. Pero... Yo creo que todavía no está a este nivel. Todavía no da la cara. Tenemos a Morgana. Morgana... Un band muy habitual. Un personaje muy fuerte. Mead. Un Warwick también. Están bañando a Bruises. Vamos a ver. El tercer band de... Life is to kill. Estés están pesando un poco más. La verdad es que me extraña... Que el Ice is to kill... Me extraña que el Ice is to kill no haya baneado... Graves. No, casi. O a la otra persona. Para que el pick no sea... Que fe que juega a D, hombre. Que juega a D. Es verdad. El último... Garen. Bueno. Esto es una partida for fun. Está quedando claro. Un Kasadin para el equipo del Ice is to kill. First pick. Te digo yo que se ha repitado. Es Peke. Es Peke. Para que no lo juegue a D. Kasadin a D. Máquina. Con Atmos. Bueno. Ya nos comentó. De este yo aprender lo habitual. Ya nos comentó. Pero de Atmos por tanto. Está tan hombre. Efectivamente. Usted lo ha tenido en el programa de radio. Nos dijo eso. También nos dijo que haya probado... Esto es una perla para Peke. Que había visto sus maestrías con Kasadin para jugarle. Y que le gustó. Su maestría de sus runas. Básicamente se la jugó. Bueno. Tenemos una Leblanc. Una Leblanc muy potente. Con estas maestrías. Tenemos un G. A ver que hace. No sabemos si va a yunglear. Y Leblanc con... Con Cari Vilencia. No. Pero eso son... El Pika. El Pika. El Pika. Si. Claro que va a haber un cambio. Un Swap. Vemos unos ejercicios de invocadores. Pero todavía no ha hecho el Swap. Heim con... Con G. A la jungla va a ir. No lo sé. A ver. Heim no va a ir a la jungla. Heim. 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 La cosa es... Va a ir con Gito. Que interesante ver a Gito. Sobre todo con esta nueva maestría. A ver si hay viabilidad en este personaje. A mi también me interesaría ver. Si Leblanc va a jugar con... Tensión. Estaríamos que... Estaría muy bien ver este nuevo Gito. En... En la fila. Eh... La verdad es que así. Viéndolo sobre el papel. Las últimas semanas le hemos podido ver a Leblanc. Por ejemplo. Hace lo teníamos el otro día. Más gente jugando con Leblanc. Con... Con el Tensión. El Nuke es más fuerte. Pero no sé yo si... Bueno. Porque a la verdad. El Tensión. El Nuke y tal. Bueno. Tenemos los dos picks de... Que no hemos comentado. Kylin. Un pick habitual. Coma D. Y Deliato. Un Talon. Bueno. No. El principio. Esto es un equipo de asesinos, eh. Leblanc. Talon. Burst Damage. Bueno. Si que pienso que... El Tensión. El Tensión. El Tensión. Está claro. Si. El Tensión. La madre mía. Ya te hice yo. Que la Leblanc. Es la vivencia. Es el support del equipo. Leblanc de... Leblanc de... Leblanc de... Bueno. Tenemos un Nocturne. Zona. Clash is the case. El Tensión. Tensión. Es un equipazo. Con todo tipo de crowd control. Un grandísimo support como es Zona. Tanto late como early game. Por todos los lados. Un equipazo que tienen. Y Twitch. Y Twitch. Y Twitch. Eh. Twitch. Que la vamos a ver con Araneae junglando. Que no es la primera vez. Vamos a verla ya. Ya le hemos gustado una vez Araneae. Y a ver que tal lo hace. Contra... Contra... Contra la de Six to Kill. ¿Dónde crees que hay el... Leblanc? G-Bot? Tiene toda la pinca. Bueno. Ya vimos ayer. O antes de ayer. Algo pelote. Con su... Con su... Con su... Mind Me. Así que aquí es un momento. Podemos verte la otra idea. Si. Se nos va otra vez Araneae. Esto... Esto... Es muy interesante. Entonces... Le queda un plan. Dicen por aquí. Que ha hecho Ragequid. He hecho Ragequid. No. Si quieres. No le ha gustado los Bans. Troll. 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 Vamos a ver si le invitan otra vez. Y... Me imagino que... Bueno. Está claro que el mismo team nos va. Y espero que esto vaya más ligero. Porque si no, no empezamos. No empezamos. Bueno. También añadir. Eh... Nosotros estamos en modo espectador. Así que a la vez ellos empiecen la partida. Nosotros estaremos esperando 3 segundos. A que... Bueno. Simplemente es una medida de seguridad. Para que no pongamos... Troll. Troll. Eh... Troll. 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 También puede estar. También mejor. También mejor. Se puede mejorarlo con el punto de maestría. El ataque. Joder. Que malo. Troll. Bueno. Vamos a ver. Ya estamos aquí atrás. Venga, venga. Pinchyvans. Hay ganas de ver esta partida ya. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Van a Karma. Bueno. Están baneando. Pero van a hacer a los mismos seres. Si, está claro. No vale nada. 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 Esto es una estrategia anti equipo de su poder. Está claro. Si, está claro. Vamos a ver. Ya tenemos a ese Kasadin ahí. Esa es la parte de la Kaelin. Le ha faltado banear a Heimerdinger. La Heimerdinger. No. Heimerdinger cuatro jugadores de Masa. Ahí tenemos a Kaelin. Eso no vale. No vale Basti. Eso no vale. Eso sí, vale. Ya tenemos a Ilelea. El Fid. Por cierto. Espectacular. Espectacular. Ese tío tiene 4 clases. No, 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 no. E-E-Q Plus. Tiene 4 clases. No hay quien le coja. Es una maquina. Si, también. La verdad es que es un personaje muy divertido de jugar. Recomendado totalmente. Muy divertido. Es muy divertido. Juegalo. Es algo que quiere. Bueno, 3 prender el equipo de... Me llama la atención el hecho de que Twitch puede comprender a Blastar sin ningún método de escape. Va a tener que jugar y posicionarse muy bien. A mí básicamente lo que quieren es acabar en 20 minutos. Yo no creo que este equipo... Cuando la partida llega a 45 o 50 minutos... No sabes... Si, porque no puede ser. Esta es un equipo que no tiene AD Carry. G puede hacer AD, obviamente daño AD, pero no es AD Carry en si. Y es un equipo que... Bueno, pues eso. 20 minutos. Bueno, tenemos este tiempo que os hemos dicho. Lo podemos ver arriba del E-Mining. Dos minutos y medio tenemos. Así que nada, vamos a esperar. Y también podemos ver que... En el disco que es Stukill... Están optando... Bueno, tienen 3 clases. Pero, tenemos 2 fantasmales. Tanto con L como con Nocturne. Esto hace... Antes de... Bueno, esto no se habría visto antes de... Antes de... No se habría visto. Y yo veré esto lo que busca Río. Diversidad. 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 Pero bueno, la gente no ha tenido tiempo de probar tampoco. Así que el cerebro ha quedado con lo que... Lo que saben. Diversidad. Aparte de que... Estamos muy acostumbrados. Hay gente que no puede jugar. Ya siempre. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. A mi siempre me ha gustado jugar sin class. Porque... Eso es lo que le da la salsa de la vida, ¿no? O sea... No dice... Bueno, voy a pegarme con alguien y... Al final coge... Y... Es un gran tema, ¿sabes? Eso, eh. Eso es la salsa de estar en el local. No de... No de la vida. Así no subes nunca. Ah, pero... Estaba... Estaba clarísimo que... Era todos... Prácticamente todos... Éramos destino de pendientes. Tuvías una partida en un torneo. Diez flashes. Siempre. Ahora quizá... Los profes también... Llegar... Llegar... Ya no pueden llevar flash... Tienen que jugar los defensivos... Hay otros personajes que siguen necesitando flash... Evidentemente... Porque... El modo de juego... Eh... Es mucho mejor jugar flash... Que por ejemplo el juego... Pero bueno... Así también... Yo lo que he hecho de menos básicamente es... Curar... Climps... Porque me parecen unos... Unos... Unos spells que han recibido un grupo importante... Sobre todo Climps... Yo Climps es el que más le veo... Ahora quitando esas extenuaciones... Y eso prender... Y bueno... Aparte de su función normal... Es un equipo muy muy viable ahora... Sí... Sobre todo en premades... Eh... Ya hemos hablado que Climps... Me parece... Bueno... Más que Climps... Ignite... No funciona muy bien... En premades... Porque a la hora de la verdad... Si básicamente es un premades... Jugas contra alguien... Y no... Es que... Si es bueno o no... A ver... No le vas a matar tan fácilmente... Comprender... Normalmente estas skills... Por ejemplo... Uno contra uno mid... Vienen dadas por el... Por el jungler... Por un gang... O que te vengan que... Todo como... La gente se va... Antes de morir... Entonces... Y luego late game... No es tan impresionante... Como otras habilidades... Pero bueno... Yo creo que ahora... En esta partida es uno... Pero en un futuro... Veremos una transición a... A Quiltz... Y a todos estos skills... Bueno... Empieza la partida... Vamos a... A tragarnos la pantalla... Vamos a... A tragarnos la pantalla... Vamos a la existida... Aquí estamos... La pantalla de carga... Yo tengo un colega... Que dice... Que la pantalla de carga... Que más skins tenga... Gana... Si... Si... Un saludo a Jenny... Por cierto... Que... Y esto... Bueno... Ya damos... Ya damos por favoritos... A... A... Al equipo de Small People... Pero bueno... Ahora... Un poquito más... Incluso... Mmm... ¿Tú con quién más? Yo... Con los nuevos... Evidentemente... Yo siempre... Apuesto... Apuesto... Por... Las estrellas emergentes... Porque bueno... Que gane... Que gane... El equipo... El equipo favorito... Pues... No sé... Eso no da... No da salsa a la vida... Simplemente... Vale... Es... Lo que tendría que haber ocurrido... O sea... Que... Cuando Madrid gana... No sé... A Rosasuna... Pues... Pues... Es lo que pones en la... 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 Pero bueno... Yo... Yo espero que gane... Que gane... La incest to kill... Porque tiene... Una composición... Superior... Y... Y... Bueno... Aquí tenemos ya... El comienzo de la partida... Eh... Bueno... Esperemos que se esté... Movilizando... Hacia... 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 Tieniendo a Twitch... Y... Treniéndolo como un farorillo... Como un guardbásicamente... Y si no... Espero... O como se están posicionando... Que... Twitch haga... Un intento del frail... Hacia... Tras... Intentar comerte... Tras hacerte los dos... Lo que esta claro es que... Light at the kill esta... Bueno... Tienen un planteamente ostensivo... Tienen y parece ser que van hacer el rojo... Sí, parece ser que van a empezar por algo. Lo que no sé es que está intentando ahora mismo Smart People movilizándose hacia Gold, quizá intenten una First Blood con el medio situándose en la... Mira, tenemos ya... Han invadido, están en los Golems 2, pero parece que se van a retirar. Sí, porque no hay movimiento por ahí. Vemos a Fanatic ahí, o sea, Peke él solo. Parece que lo que intentan detener es que... un estrategia que está muy de moda. Mira, mira, están empezando los Golems. Están empezando los Lobos. Bueno, esta es una estrategia que está muy de moda. Hacerse los dos Golems a aquellos que están en el lado... Están trolleando al Golem. Se lo llevan, se lo llevan. Se lo llevan. Le quieren usar para gankear el bot. Se lo tiene que hacer un lado de este paso. Vale. Al final el bot, por cierto, Talon... Talon Lebranc. Sí, pero bueno, yo he dicho que allí iba abajo, pero vamos, sí, lleva razón. Tenemos, bueno, el mid estándar, ahora las Kasavin, vamos a ver qué pasa. Tweet está invadiendo, parece que va a hacer un gank al medio. Atención a este gank. Bueno, supongo que está bien. Empieza a atacar al NAE, pero poco gank que hemos visto. Bueno, ahora, ahora se esconderá y volverá a aparecer cuando se puse la línea. Normalmente, por lo menos en las partidas, tú le ve a Tweet, cuando juega a TweetRomer, intenta que siempre conseguir un kilo y medio. Y, bueno, a mí lo que me extraña es que se ha empezado en el azul. Apetece lo de arriba, este sí va a funcionar. Tweet ha salido por detrás. Slash al prender ha sido fácil. Sí tiene mucha movilidad y, bueno, el fastblood ahí. De esa Tweet. Tienen este no al prender, estos flashes. Y hay que tener en cuenta que LL no tiene flash. Quizás con flash sí que habría estado en su base. Ya, ahí está la importancia del flash. Incluso después de este flash. Pero bueno, también hay que jugar save, ¿no? Bueno, Peke no lo está haciendo. Mira que señal que el recibo está. El solo, básicamente, porque LL está en plan ramer paseando. La cosa es esa. Si sabes que hay una Tweet. Tenemos a Tweet en medio otra vez. Atención, va a empezar el damage. Se pone detrás. Se empiezan los auto-attach. Esa Q. Pero no es suficiente. Bueno, daño sí hay. Pero bueno, Kasady no cae. Y Nocturne, que de momento poco hemos visto de él, ¿no? Parece que Peke está invadiendo, sabiendo que... Parece ser que Peke, bueno, ha hecho un poquito de dice, ¿no? Si, Tweet por la jungla. Parece que va a bot, pero no se ha decidido. Kasady no se está haciendo el bug. Está muy low. No sé si... No sabe la posición de J. No sé si quería gankear allí. Y lo vas haciendo, Dai. Este prender no va a matar a ese Kasadyn. Pero se va a tener que hacer el bug. Atención a Tweet, porque va... A ver dónde se hace el bug ese Kasadyn. No, no. No va a ser el bug. No, tú me cubres en medio. Pero... La carga de aquí... Está en el Nocturne. No está haciendo los... Está en un nivel muy bajo. Para... Para no haber hecho ninguna actuación allí. Y no ha invadido. Y no... Bueno... Es el que debería estar llamando a este equipo. Y... Y... Saber dónde está el bug. El equipo de S8 debería... Debería guardear... La entrada... A... A su rojo. Desde... Desde... A la NEA que va... Está paseando. Se ha hecho los golems. Está haciendo... Conterlumbre un poco... Quitando esos campamentos. Y bueno, en el momento los gans le están saliendo muy bien. Bueno, también. Si hoy... Si hoy... Si hoy... Si hoy... Si hoy... Se ha estado para atrás. Si hoy... Si hay una situación... Pero... Se ha estado jugando... Está jugando... Se ha quedado... Si hoy... Se está haciendo duro. Es muy duro. Mira... Con esos dos gans... Con esos dos gans. Por ejemplo... Cuando se puede servir... Que más... Pueden sentir... Y quizá quieran... Si me voy a dar... Pero al principio... Solo ha gastado dos o tres de las pociones Kazadin, pero bueno, el farm 20kis de diferencia. Vemos a Gras con 38kis. Mira la de Blanc haciendo RAM. A ver si sale Blanc. Ha-Rash simplemente. Es porque Kazadin no se ha comprado nada, Kazadin se ha comprado nada porque en el gran de la Twitch me imagino que no tendría suficiente para nadie. Estos no son buenas noticias para... Posiblemente quiera hacer un catalizador. A lo mejor se ha comprado tres pociones. No he visto exactamente si las ha gastado antes de ese. Y el Blanc. El Nocturne puede entrar. El Blanc me está haciendo roja, me está paseando un poquito por arriba. Y el Nocturne se está dirigiendo hacia allí. Atención, a ver. A ver si banquea. Tampoco. Duda, va hacia atrás. Bueno, le habrá dicho hoy de ella que no puede banquear en toda la línea de ese momento. No le va a poder ayudar a ver que... En el X-Terminare también entra las artillas en Ligas. Con Twitch esperando a ver si Kazadin intenta hacer algo pero no... Ceren en las artillas. En el Nocturne todavía no parece un exorcio de presencia. Ha cubierto MIG en un cierto momento. Pero ya está. Y entiendo que... Estas artillas se lo están viendo. Y entiendo que el Nocturne se espera... O que vamos a decir... Buscar... Buscar GANs. O... Si no buscas un GAN... Eh... Buscar un DV6 gráfico. No lo está buscando, ¿no? No... No veo movimiento. Yo creo que... Está siendo... Contribuado en el Falcor por... Por... Como por el Smite de Blanc... Por el Smite de Blanc... Por el Smite de Blanc... Y por otro lado, por arañar. Y... Ahora empieza a hacer un poco de roba... En la zona. O sea... Que se da cuenta de que Leblanc... De que Leblanc... De que Leblanc... Es que está como andando por su casa. Está usando la jugula del enemigo... Pero sin ningún tipo de miedo. Mira como empiezan sus goles. Está rodeado, pero le da lo mismo. Si, bueno... Está claro, pero... Y... Y Leblanc que también está dando vueltas. Lleva nivel 4 un buen rato dando vueltas. Eh... Talon farmeando a nivel 6. En el momento. Parece que... Bueno... La ventrilla ha matado a Ibelia. Este Jig... Que está apuntando. Si le mira media tensión. Está haciendo dive. Esa rata no se le muere. Creo que prender. Se van los dos. Impresionante. Aquí ninguno de los dos muere. Un dive... Incluso... Si caso... Nocturne ha muerto. Y Kassadin se ha librado. Pero... Madre mía. Estos dos como han escapado, ¿no? Es lo que esperábamos, ¿no? Es lo que esperábamos, ¿no? Un juego agresivo por parte de... De Smart People. Y por el resultado esperábamos que... La vida ha estupido. Es un poco más. O sea... Que nocturne. Teniendo en cuenta... Como es de tan fuerte... Y que está viendo... 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 No le ha salido bien... Y muere, muere, muere. Ha forzado muchísimo. Yo creo que ha... Que ha... Una vez... Una vez... Una vez... Una vez... Ya está... Ya está sobre él... Ya había tirado los timates... Pero lo único que... Seguimos atacando... Seguimos atacando... Seguimos que... Ya no han puesto... Pero bueno... Seguimos que está viendo... Además... Nunca lo he visto... Pero... No creo que... No creo que... No creo que... Eh... ¿Qué tal ha puesto? Yo... La verdad es que... Si el Nocturne estuviese a nivel 6... No... No... No veía ningún problema... El problema es que el Nocturne está a nivel 5... Y ha perdido mucha Nocturne... Y... No ha entrado en la... No ha entrado en la Nocturne de Twitch... En ningún momento... Sabiendo... La posición de Twitch... Sabiendo que Twitch ha estado a vos... También Dragaz está... Y el Blanc... Están... Colabrando mucho... A la hora de invadir... No solo Twitch... Bueno... Es... Nocturne está intentando hacer el azul... Pero no parece que... Mira... No... No... La Twitch atacaba... A Kazarin... Pero no... Kazarin ha hecho luz y... Fácilmente es azul... Bueno... La Twitch no esperaba... Que sea el azul... Tampoco creo que no... El azul... Es... 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 Bueno... Ahora... Por fin... Talon consigue... Una muerte sobre zona... ...habrá contribuido bastante. Hay que destacar que esta línea... ...tiene el supor... ...pero tiene mucho daño. El boost de la cocina... ...con Caldwell... ...y el que nunca se queda. Bueno, y el farm arriba... ...también es llamativo. Atenciones en medio a la Twitch... ...no ha pasado nada. Casalín tiene mucha fría para oír. Ahí vemos a Peque también... ...quitando... ...están invadiendo muchísimo. Lo que decía... ...Busky arriba con Ithelia... ...muy poco farm... ...20 o menos... ...por ahí más o menos... ...G no está teniendo problemas... ...Kain... ...Kain también... ...pero también se está haciendo... ...de vez en cuando... ...los golen suyos... ...ya que... ...como... ...está enferma... ...contrativirando... ...pero no ha tenido que... ...como... ...ha tenido... ...y la torreta en medio... ...que está sufriendo muchísimo daño... ...va a caer... ...probablemente... ...no... ...no va a tirarla... ...pero poco... ...le queda ya... ...Twits... ...constantemente... ...pegando... ...a este Casalín... ...que al final se ha tenido que ir... ...y bueno... ...esa torreta... ...casi... ...casi... ...fuera... ...mírenme... 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 ...está haciendo el rojo nocturne... ...no sé si le va a dejar... ...no sé... ...vamos a ver... ...¿quién es Might Up? ... ...madre mía... ...se agragar... ...no le ha hecho falta ese ulti... ...de hecho... ...no ha dado el ulti... ...es que todo va a hablar tanto... ...es que todo va a hablar tanto... ...es la zona ulti... ...vamos a ver si ahora es lo que hace... ...todavía tiene la coactiva... ...no se tiene daño... ...dive... ...no, no... ...spoof... ...muele... 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 ...no, no... ...pero bueno... ...ahora... ...se ha acabado... ...Draigar ha llevado el tiempo... ...están haciendo mucho... ...y bueno... ...tiene que estar atentos con esto... ...Gi ha tirado la torre arriba... ...tención hacia Leblanc... ...y un poco de queda... ...sí... ...está haciendo un mal de eso... ...Leblanc no va a morir... ...bueno... ...y va hacia arriba... ...se consigue la kill quedándose... ...muy bajo... ...Y Deling poniéndose... ...y ya este Gi... ...revolucionario top... ...bueno... ...también se ha quedado con el rojo... ...que... ...no sería ella... ...eso... ...no sé... ...como la habrá conseguido... ...también yo creo que en línea... ...bueno... ...Igelia lo ha visto difícil... ...y está hecho un... ...un farol... ...y bueno... ...Gi no tiene ese farol... ...así que... ...tiene mucho más... ...sí... ...yo creo que empezó... ...sí... ...se ha hecho el embustecedor... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...parece que movimiento... ...vamos... ...vamos a tener... ...un fight en dragón... ...acerca... ...la gente se está posicionando... ...dice un bug... ...el está arriba... ...pero están por... ...mira... ...por la zona... ...posiblemente puedan iniciar... ...nuestra estrategia de dragón... ...pronto... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...lo sé... ...atención a ese bot... ...atención a ese bot... ...bueno... ...bueno... ...un daño brutal... ...sobre la Kailin... ...de Peke... ...Talon haciendo dais... ...vamos a ver si nos turnen... ...puedes con él... ...sí... ...posiblemente vaya a caer... ...que tenga plazo... ...Talon corre mucho... ...eh... ...Talon corre mucho... ...pero... ...casa de... ...esta que se hañen... ...a... ...bueno... 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 ...vamos a ver... ...bueno... ...va a estar efectivando la Q... ...y se... ...y lo mata... ...no... ...está... ...está muerto... ...está muerto... ...pero... ...madre mía... ...con Leblanc... ...ese jaleo que le han hecho... ...ya va a ser muy fuerte... ...va a usar efectivamente... ...usar la ultimatia... ...para salir de ahí... ...Draigar... ...y bueno... ...uno... ...uno por uno... ...pero... ...Pero... ...Illene ha muerto... ...también... ...en... ...un gran... ...yo creo que... ...está muy agresivo... ...no tiene torre... ...y bueno... ...y no tiene torre... ...y está... ...la altura del río... ...tienes que correr... ...el 6... ...y... ...tienen un héroe... ...sí... ...y además... ...debería... ...poner... ...algún... ...algún... ...gwad... ...en la zona... ...de la azul suya... ...aunque... ...aunque... ...tampoco... ...la va a saber... ...aunque... 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 ...tampoco... ...aunque... 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 ...debolesar continuamente... ...a Nocturne... ...bueno... ...y... ...aunque... 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 ...de todo el mundo... ...o... ...y... ...ah... ...el... ...yo... ...que... ...pero... ...aunque... ...este... ...de Blanc... ...support... ...aplasteado... ...vale... ...que va a escapar... ...increíble... ...que... ...con dos... y las botas en los turnos tiene que salir de ahí en principio, Kastari zona tiene 4 vamos a ver Kastari, Kastari, Blanca, Cuarto muy bien esto por Kaylin y Grelen también está Kastari está puseando y Perreti está bajando vamos a ver qué hace porque claro, están 2 contra 4 Kastari está haciendo un par muy bien raso este año sobre Blanc y el último final que ha conseguido el kill y Gain por aquí dando vueltas no creo que se atreva a hacer el dragón Light de suquera madre mía, este rumpido este Nocturne el back estaba haciendo y vamos, Half-Life de Irelia con una R y zona también cae bueno, el daño que tiene este equipo es brutal mira Gain, va a hacer no, no, mira no, va a hacer Gain mira, sonar como puede ser en general te ha quedado un poquito como madre mía que daño me ha hecho y bueno, vamos a ver cómo va a reaccionar la gestuquera a esto Es que se va en la Lleva, a la mitad de los ejércitos. Si nos fijamos en el Stark, tenemos un 3-0 de Cajarin, un 3-1 de Kalin, que no está mal, pero en el farm sí que se ve una diferencia. Mira Twitch, Nocturne se está metiendo en la boca del lobo un Feistech en toda regla. Madre mía, este Feistech no ha sido lo adecuado. Ha caído muy rápido. Twitch está esperando aquí, Twitch lo tiene todo controlado. Con un ulti, Gragat, está luciendo exterminare. Ha sacado a Zona de la torre. Sí, sí, y el daño, además. Además, el toque de Gragat es brutal. Madre mía, tenemos deletes increíbles, Kailin cae también. Y tal, necesitan empezar a jugar un... Irelia se ha hecho un Thornade. Es una decisión un poco... Hombre, ha estado con Jay, pero es un poco extraña esta decisión, teniendo en cuenta lo bestia que está Gragat. Sé que también hace mucho daño, pero quizá algo de vida le habría venido mejor, ¿no? Sí, pero... No sé, la verdad. Tiene mucho fall, pero sí, pero... cualquiera de ellos se mata. Antes lo hemos visto. Gragat ha tirado un barrillo y un ultimater. Le ha quitado la mitad de la vida mientras mataba a Nocturne. No me parece... Mira, Talon... No parece haber visto a Shoiko... No. Pues el dragón todavía de momento están pasando un poco de él. No, no han hecho ninguna estrategia para iniciarlo. Han podido hacerlo varias veces. Irelia salta en Peque, atención. No, o sea, la vuelta a Baski. Ha visto que no tenía daño suficiente. Atención allí, Heine. Parece que está mirando cómo va a hacer Raid. Ahí tenemos el Raid. Así va el Joumu, pero tiene una escenación encima. También la tiene Kailin. Oh, madre mía, le ha metido un crítico increíble ahí. No, pero está muerto, está muerto. Está muertísimo. Oh, ahí va a tirar el drag. Pero no, Draigar al final se ha llevado a salir. Bueno, y Draigar jugando muy agresivo. A ver, a ver lo que hace. Si se tira el Gragas... No, el Gragas ese es muy duro. Twitch está rondando además. Está rondando, está esperando a que llegue en Red Force. Pero no se puede entrar a base. No, madre mía. ¿Eso ha sido solo una Q? Si, esta zona es capaz. Esto ha sido solo una Q. Ahí está la Luz y... Y Twitch que también aparece con la SEA. Kasadin... Parece que no, nos va a morir. Saben que Kasadin puede escapar. De Blanc también haciendo un daño increíble. Y batiendo a ese... A ese síntoma. Si, es lo que hemos dicho antes. El equipo estaba orientado a ganar muy pronto. Veinte minutos a lo sumo. Y bueno, tenemos un 9-18. Y fíjate el daño de hacer de Blanc siendo la support. De Blanc es capaz de hacer uno contra un... Prácticamente todo. Los de los equipos y eso. Kasadin... Las sucias de adelante sin mana. Se ha quedado sin mana. Parece que Irelia va a sacar la bancada. Puede hacer el doble kill. A ver, Sebaski... Atraviesa la pared. Y... Si ese G nos da la vuelta... Yo creo que estaba loco. El G brutal, fíjate. La build de crítico que se ha montado Joumo. Feal, capa de crítico. Con velocidad de ataque. Muchisimo daño. Pues yo espero... Que después de que Dragas coja el azul. Simplemente... Pusen las G. Y... 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 Dragas... Dragas... Dragas con 486 de AP. Minuto 20. Eso es una burrada. Es espectacular el daño que hace este Dragas. Sí, claramente. Yo creo que sí. De momento sí. A ver esa Tweet. Nocturne... Nocturne que... Que bueno, no ha terminado de esperar en esta partida. Ha hecho el Farol y se ha quedado ahí. Yo creo que los fallos básicos de esta partida... Antes... Que Nocturne... No ha ayudado a ninguna mina. Y además de eso... No ha contrascumbeado. No ha ganuqueado. Y por otro lado... Por otro lado... Por otro lado... Cuando... Estás muy duro, eh. Estás muy duro. Por otro lado... Yo creo que Sona debería haber seguido. En el momento en el que el Eurlan se va... Ha hecho muchísimo round de las. Y ves que... Mira, SG... SG... Crítico... Impresionante... Bueno, el daño ya está muy alto... Doble kill de G... De Blanc también... Ahí llega Peke... Se van a llevar a esa torre... Y mira, el que es caloso... Jajaja... Kane, que ha ayudado... O decir que está bien que se puede cargar perfectamente a Kane como... Como siga... Se va a hacer el back pero creo que se pueden llevar... Se van a llevar el inhibidor de hecho... Fácilmente... GG... Cesar... GG... Jajaja... El terminador ha hecho una partida increíble... Osho 1 ha terminado... Muchísima AP... No han encarado mal la partida al principio... Life is to kill... Pero... Pero poco a poco se han ido imponiendo... Yo creo que ha sorprendido un poco... Esta... Esta iniciativa tan round... Tanto de... Bueno... De todos... Mira, hayamos despertar al final... Teniendo el duro para alcanzar... Y no un poco tarde... Llevándose bien por delante siempre... Tiene dos... Tres... Tres... Esperadas... Así que... Estas deberían haber ayudado un poco... Mira, va a ir allá por Peke... Va a ir allá por Peke... Ahí va... Le persigue... No le va a coger... No le va a coger... No le va a coger... Y Kazadin que al final... Se hace pilla Twitch... De un ulti... Twitch ya... Y... Y bueno... Y al final... Ese de Y está loco... Y se carga a todo el mundo... No le va a matar ese ulti... Está curado por si acaso... Creo que es un error... Porque no le va a matar con el ulti... Pero no sé si habría escapa de Kazadin... De todas formas... Yo creo que no... De Kazadin no escapa nadie... No... No... Kazadin... Va a 7-1... No... 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 Tenemos una build... Bueno... Estándar de Kazadin... Que es que tampoco va a poder ir mucho más... Fíjate por ejemplo... Que Kailin... 85 Krebs... Por 153 de... De... De Talon... Mmm... Pico y... Espadón... Y no ha llegado más... Han roto muy pronto la partida... Con esa estrategia que hemos dicho... Vamos a ver... Esta... Esta... Vasqui... Que parece que está persiguiendo a Peke... Y quiere matarle... También llega síntoma... Vamos a ver... Que le hace... Y... Si... Te lo llevas... Je... Es que... Le... Le busca... Le busca... Peke... Mira que campeón... El Terminator... Está ahí campeando... Poco va a tardar... Si... Mira... Mira... Van a hacer... Y... No hemos visto... Ningún dragón... Ninguna disputa por dragón... Ninguna disputa por Nashor... Mira... Mira... Aquí está... Madre mía... Impresionante... Doble kill... Es que... Les ha hecho un... Más de un 90% de la vida... A Sona la mata directamente... Eh... Con una Q y una R... Lo que hace rara... Parece que quieren... Puschar... Tom... En fin... Va a liberar... Mírale... Va directo... Vamos... Activa el ulti... Y se tira... Con la Q... 300... 300... 300... Fuera... Hace muchísimo daño... Esto ya lo sabemos... Y hace muchísimo daño... Bueno... Vamos a tener que preguntarle... Esta estrategia... La piensa utilizar en... Si... Si... En... En Corea... Vamos... No... 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 A los estadounidenses... No... A los estadounidenses... No... Pues eso... Probablemente puede tenerlo... Si... Hace mucho que no vamos al Roamer... Pero... Ahora si... Tu lo ves mas liable... Con las nuevas maestrías... Ahora es posible... Bueno... Tienes... Tienes... Tienes dos tipos de Roamer... Un Roamer... Que... Básicamente ayuda... Y... El Roamer... Un básico... Que... Lo que hacía era... Y... 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 Y por otro lado... Mira Vasquis... Vasquis... Fantasmal... Va por Radar... Se tira por el... Stun... Es daño increíble... Pero... Cae... O... No cae... Si cae... De Nocturne... Irelia... Irelia ha ido... Hasta el final... Pero no... Si al final... Bueno... Irelia también ha caído... Llega allí... Uno... Vamos a ver si coge... Y no va por él... Se tira por Kailin directamente... Fuera también... Casi... Casi... Casi tira Peke... Y un Mei... Para... Para... Smart People... Se van a hacer un bug... Peke se hace un bug... Peke se hace un bug... Peke siempre se hace un bug... Para... Para... Para terminar... Una cosa... Casi se lleva... El último torretazo... Y casi muere... G... Y bueno... Está... Mira otra vez... Vamos a ver si... Yo que sé... Intentan una lucha por Nashor... Pero vamos... Complicado... Ahí estoy... Estampera... Twitch está haciendo The War... Ahora mismo... Y bueno... Hace muchísimo año activando el ulti... Bueno... Leblanc también es increíble... Mira que delete... Mira que delete... Está bien... Está fuera Twitch... Está... Leblanc support... No... No... No lo ha pasado... No... No lo ha pasado... Es muy... Es difícil... Mira... Jajaja... Está fit... Como si... Como si... Como si Heiner estuviera... Mira... Lleva grabas... De led... De a zone... Instantaneo... Peke también hace muchísimo daño... Está muy pecho... Está muy pecho... No... Vamos... Vamos a ver... Vamos a hacer el push beat... 1737... Ma diferencia brutal... No parece que la terminale... Se lo están pasando bien... Está claro que esta partida... Bueno... Está... Un poquito de exhibición... Y se lo están pasando bien... Mira... Le pega hasta afuera... Uy... Casi se carga la calle... Ya se van a cargar la terminale... Con esta Q... Se va recogiendo... Lo que pilla... Y si no... Pues... Salud lo hace... 40 segundos... 40 segundos para CG... Por que va... Mira... Y si lo de Leblanc... Lo de Leblanc... Un Morelos... Que se ha hecho... Una ropa de caza... Pero... Muchísimo daño... Y un Metagame... Sale el Blackboard... Que va a caer... Caer... Se la carga en la turn... O no van a ver... Seguir a Bragas... No parece... Lo único... Lo único que está en falta... En la composición de... Tornático... Es que... No... ¡Nine to go! Me ha costado un millón la broma... Me ha costado un millón la broma... Eh... Hasta que no te he oído decirla... No... La Bragas parece un DPS... Parece un DPS tira... De pa pa pa... Y fuera... Esa idea ya ha caído muy rápido... Mira que ha caído... No... A esa partida Twitch... Ve que se tira por Kylin... Flash... Bueno... Y Nocturne también... No... Se ha caído atrás... Era un pique... No... Esto... La ha perseguido... A ver qué hace ahora... A ver cómo se ha peñado... A ver cómo se ha peñado... O para incluso conseguirla... Aquí el DPS... Bueno... Bueno... A ver qué hace... Mira Twitch... Se está rodando por ahí... Ya... Ya ha visto... Se ha acercado al arma de Torreta... Ya ha visto... Ahí... Te han pillado... Mira Twitch... A final se va a cargar la Torre... Es que van a cargar todo... Han decidido cargarse todo... No van a hacer el push-me... Y... 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 Esa Torre... Mira que daña Twitch... Es increíble también... Aquí... Tirar la Torre... Fácil... Bueno... Pues... Venga... A por ahí... A por ahí... Imparable... Imparable... Ah... El farm... Cailin... Basquia... Bueno... Se ha... Recuperado un poco... Pero... Si... No hay color... No hay color en farm tampoco... No hay la Torreta... No hay ninguna Torreta... Yo creo que... Yo creo que... Me viene a ver... El juego un poco más valiente... ¿No? Se va a jugar... Un... Observativo... Un... 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 Y... Bueno... Pero... Es una partida... Es muy difícil... Estamos jugando contra un equipo... Eh... Experto... Con poderes de... De muchísimo nivel... Y bueno... Seguramente... Si... Si... Cuando... Yo creo que han jugado bien... Han... Hecho una muestra de... De... Bomba... Cuando... Se han perdido a Fargo... Y luego... Quizás... Tenia que haberse... Retirado... Más atrás... Haber colociendo... A... El... Pero bueno... Yo... Prometes... Digamos... Si... Está claro... Quizás... A lo mejor... Hubieran conseguido algo... Algo más... Con un poquito más... De warding... Al principio... Porque... Para hacer tantísimo ROM... Si no les tienes controlados... Se te puede ir de las manos... Claro... O eso... O romear... Con irlo... O no... Algún cambio de línea... O algo así... Revolucionario... Algún movimiento... Ya que ellos están haciendo... Este tipo de movimientos... Un... 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 Algo así... Ya que... Ya que... El Talon... Ha estado solo abajo... Todo el rato... Bajar a Irelia... Y hacer Danaya... Arriba allí... Por ejemplo... Si... O simplemente... Que... Si ves que... Están molestando al medio... Que el medio se queda por la mitad de la ruina... Que luego vuelven a quedar por la mitad de la ruina... Pues... Quizás tienes que ir tú... A echar un par de curas... Vale... Están quitando todos los grupos... Evidentemente... Están... ¿Cuándo? Seguimos... Están esperando encontrar a alguien... O... Si... O quizás están esperando a que... A que allí... A que allí pueda hacer solo barras... Y... No sé... Claro... Claro... La caesó muchísimo en un principio... Pero no es suficiente... Porque la ca... La caído de todo... Eso es lo que yo espero... De... De fe... Que... Mira... Ahí va... Mira... Ahí está... Luchy... Se tira... Se tira... Irelia también... Se la va a cepillar... Mmm... No... Madre mía... Irelia ahora sí que le ha puesto el servicio... Ahora que... El tormento ha notado ahí... Un stun rápido... Y... Y... Se la han cepillado... Esta partida la remonta... Ya verás... Esta partida remontable... Mira... Mira... Mira como le stunea... Fuera también... También... Fuera Twitch... Este... Tiene la plaga... No! No! Pero... No! 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 Ahora sí... Pues... No! 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 support tras support pues no parece que van a hacer Nashor cada vez que sale la linea debete pues no van a hacer Nashor no se de defensivo hay que tener en cuenta que tienen las lineas puseadas que tiene posible que los 3 están arriba ahora mismo vamos a ver como plantea si están yendo a Nashor si está yendo si, vale, van a hacerlo se están posicionando está esperando su equipo y no no usa habilidades en el principio ahí también está el tweet no se acercan, no van a competir mira ahí está la cv lo están viendo ahora un poco tarde a ver si nos turnen no, nada, no pueden se lleva el Nashor entre 4 ha sido un error no tenerlo controlado aunque no parece que demostrará mucho interés pero se lo ha llevado muy fácil si si será capaz de robar no lo hay no lo hay lo he intentado 3 veces a la linea y no lo he conseguido ninguna aunque esto tampoco puede hacer mucho el valor el valor el valor el valor de que ha hablado el tamaño de la villa son el String y el String String la se la preparte 0,015 va a suena pero Katsaim va a hacer 3 todos están muy ced en el equipo de Smart People pero a ver este Katsaim porque también hace deberes este también estado y de vía dura vamos a ver como plantean esto se están llevando los inhibidores fácil los inhibidores ya con el Nashor es imposible era imposible a menos que se vayan en el mercado lo único que promete que Katsaim quizá ha fallado un poco el mismo a la otra pero también exactamente es que claro es muy complicado evaluar la labor de Katsaim como mid player cuando te están todo el rato vaciando es muy difícil mira este enfoque están entrando unos muertos un ulti de Sona que ha parado que ha conseguido que Katsaim no matara Katsaim pero que al final ha caído igualmente Katsaim no ha podido hacer mucho vale van a terminar la partida se llevan el nexo parece que han parado muere desde la pierna Katsaim cae están los 5 muertos de ahí GG ahí lo ponen de regla de Katsaim ha sido una buena partida para tener dos equipos y MVP es terminal solamente bueno no 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 pero bueno sabemos del nivel que partiene el equipo de un gran nivel un gran nivel nuestro equipo español vamos a ver que tal que tal el San Corea y bueno esta partida en principio en principio está en cuanto hemos visto ese fuerte esa fuerte partida al principio pues ha sido parecido pronto pero lo están tomando lo están tomando bien y bueno esta era una partida de exhibición también verdad ahí tenemos a Juanma muy buenas cabales Juanma también ayudando el ambiente pues ahora mismo creo que vamos a entrevistar ya al equipo Smart People creo que nos vamos a reunir tanto con Aranae como con Shioiko Shioiko perdona y vamos a hacer la entrevista a ambos a ver si nos ponen con ellos creo que primero vamos a entrevistar el TIC y luego ya vamos a hablar que van a entrar así vamos a ver o va a hacer con Aranae 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 pues tienes muchas ganas de hablar con Peke ¿no? si para decir que me ha dado el programa que evidentemente y para que me haga el servicio bueno pues aquí tenemos a Aranae muy buenas Aranae que tal? muy buenas a todos pues bien que tal que tal has visto la partida? pues estaba divertida ¿no? si bueno divertida seguro ha faltado trunder eso es lo que estábamos comentando nosotros ha faltado troll por ahí ¿no? correcto? si especialmente bueno una partida que parece que habéis orientado al early game bastante brutal además si bueno nosotros sobre todo por el tema de la posta y tal ha habido muchas risas por Skype y demás entre nosotros de ver quién tendría la face blue de ver quién moriría más y tal y bueno al final de la partida no queríamos entrar en inhibidores o anexos simplemente por no morir y ser más fidel que Peke así que bueno hemos jugado un poco todos todos encima queríamos baitear al siguiente ¿no? y bueno eh decía venga venga vamos a hacer esto y en cuanto uno se metía el resto iba para atrás a dejarle morir así que aquí un poco entre nosotros ha sido troleadas entre nosotros y a nosotros nos parecían unos valientes en realidad no bueno yo o sea todos los personajes que me he usado menos Peke y Maveta el resto de o sea Hain, Gexter y yo es lo que más lo estamos hablando últimamente ya la cáncer está pasando mucho Hain cuando juega por fan siempre juega allí yo también la Twitter he usado mucho si vale y bueno queremos preguntar también sobre el mundo de Corea básicamente como lo ves user was moved to your channel también aquí a Peke user was moved to your channel también muy buenas a todos ¿qué tal? user was moved to your channel user was moved to your channel hola bueno como es el equipo estatua del equipo como estábamos hablando con Araneae un poquito de troll ha parecido ¿no? habría sido divertido escuchar vuestro Team Speed durante la partida si el Team Speed solo hubiera sido escuchar la extremidad de Reyes así que bueno bueno nos ha dicho Araneae que querías ir por hacia el feed del Peke te han dejado morir varias veces para participar si, si lo han hecho han sido muy buenos compañeros te han dejado ahí bueno también hemos visto ahí alguna jugada en la que se nos ha asesinado o quizás es que te ha dejado en el blanco y ha dicho venga un abrazo no, no, no ha dicho si mira si te ayudo yo te ayudo y luego te ayudo a bromear bueno que también estamos antes nos hemos quedado con Araneae preguntando lo de bueno en Corea ¿qué tal? ¿cómo lo lleváis? ¿qué expectativas tenéis? ¿qué habéis estado probando? pues de momento no hemos entrenado nada va a sobrar, va a sobrar pues de momento no hemos perdido la IM y claro y cada uno va a nuestro equipo el Peke con el Nati y nosotros con con Bill bueno ese es el problema ¿no? básicamente de que cada uno tiene que entrenar a nuestro equipo y quizás todo debería ir a tener bueno pero ahora tenemos de ordenarte tenemos tiempo para entrenar ahora no tenemos ninguna competición así y esta escala así que entraré a montar de aquí que veamos un problema pues también si bien y cuantas si bien bueno si a veces se que ya era bueno y tenéis alguna idea respecto a la estrategia que vais a servir o vais a jugar algún tipo de de sesión concreta bueno a lo mejor vamos a hacer la segunda que ha pasado a mi con todo pero no sé jajaja estamos buscando un jungler decente como ahora no compras un ciudadano jajaja 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 bueno y que opináis de 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 lf2kill como como equipo que pensáis de ellos jajaja jajaja han jugado bastante bien sobre todo no he visto No se tiene que fijar la botlane, pero lo que es top y medita un juego va a ser bien, y bueno. Y el jungla también ha jugado muy agresivo, ha jugado... Se ha puesto siempre toda la contra jungla arriba, y la traje está bastante bien. El sentido de Twitch, que me dedico a banquear y más que a jungla, está bastante bien lo que hace en el turner. Igual que medito también en el juego, entre bien. Sí, bueno, medio además que le has acasado, lo has acasado, lo has acasado y... Sí, bueno, el Twitch no es que sean jungla, lo que les toca cojones a banquear constantemente. Y lo que hace es eso, es permitir las líneas que se sirven a base de matando líneas y dejando free farm a la línea. Bueno, pues poco más, vamos a ver si os deseamos muchísima suerte en vuestro entrenamiento, el cual todavía no habéis empezado para... Bueno, ya empezamos para los practicatorios de la OSC, hace ya un mes y tal, y bueno. Ahora lo dejamos por lo de la IEM, pero esta semana ya volvemos a robar... Ahora el programa de entrenamiento es antes de semana que más siguiente, como la buscan, cambiaremos... Bueno, muchísimas gracias a todos por el Smarticon. Y tenemos aquí también a los cuadros de... Un saludo, si oí con síntomas de abrazo... ¿Qué tal? Hola. Hola. Espera, espera, espera. La zona... La zona era una chica, ¿no? Sí, soy yo. Hola. Hola. ¿No te da vergüenza, Esther? Claro. Acabo de decir algo que reconocía por ahí y que alguien estaba enamorado de mí, secreto, porque es que estaba completamente convencido. No, no, pero no sé, yo creo que esos bugs hay que mirarlos porque, joder, este barril ahí, digo, no ha sido metido en la zona. Ni metieron a la zona normal. Eso es un bug. Creo que te quitan toda la vida de un ataque no... Uff. Yo creo que estaba solo al barril cuando tiraba la WS, ¿no? En plan, le voy a curar solo para sobrevivir con las resistencias que me dañan. Me quedaba 10 de vida o algo así. O sea, era una cosa increíble. Bueno, ¿qué tal habéis visto la partida? Habéis montado un equipo duro, pero se han jugado en early game y bastante duro, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Este acoso de Twitch, este Roam de LeBlanc, ¿qué os ha parecido? Mucho miedo a la jungla, mucho miedo a la jungla. Sí, ya ven. Es que no sabíamos contrarestarlos, vamos. O sea, en medio, el Twitch me tenía jodido. La jungla... O sea, al principio, voy a ir a poner ahí tapeando nuestra jungla, por si acaso, y me veo ahí a 3, y digo, hostia puta, me entró un impacto. Viendo a Gravel, viendo a LeBlanc, madre mía. Yo la única manera que se me ocurría más o menos de intentar contrarestar, es que ha sido yo creo al principio, que es cuando hemos ido un poquito mejor y hemos conseguido evitar al menos el primer gankeo de los 5. Y ha sido como, yuju, un logro. Y era... Yo os juro que tenía toda mi jungla repleta de Watts. O sea, no os podéis imaginar. Pero al momento que se acabaron, ya está. Y el búnker de Campas, vamos. Ahí por si Twitch bajaba por ahí. Sí, eso es fanqueable completamente, eh. Está nuestra táctica. O sea, montar en los muros. Que te matan a entrar. Pero qué va, qué va. Ey, wake up. De todas formas, ha estado genial, eh. O sea, hemos sido apalizados y... Vamos. Y gracias, eh. Como mínimo, he tenido el honor de jugar contra vosotros. Qué se siente. Eso te iba a decir. A mí me encantaría jugar contra ellos. Qué se siente, ¿no? Jugando con gente de este nivel, ¿no? Pues... No sé cómo decirlo. Estábamos... Jajaja. Jajaja. Cuán poquito sabemos. Jajaja. Es lo que se ve. Jajaja. Pero genial. Yo he aprendido mucho también. Aparte de las troleadas que me veían y tal. Las troleadas es lo mejor y lo que me ha alegrado mucho de la partida. Yo, hay una cosa que me ha llamado la atención, que es lo que habéis hecho con el Golem al principio, Peke y... ¿Quién era? Y la Beta. ¿Qué habéis hecho con el Golem? ¿Queréis llevarlo a vuestra línea para que os ayudéis? Jajaja. 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 Muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos vas a decir de unas apuestas o algo así me han dicho? De unas apuestas vamos a desabrir una pequeña porra sobre diferentes eventos dentro de la partida, como por ejemplo, ¿quién obtendría la primera sangre? Ajá. Aparte de Smart People, todos sabemos que fue a la NEA, ¿eh? Las apuestas siguen calientes con el tema de quién, por ejemplo, ¿quién sería el primero en morir? Ajá. Un gran cantidad de posibilidades y fue Xpeque. ¿Quién sería el máximo killer? El señor aquí presentador de la NEA dijo que él sería el primero en todo y no, ahí se equivocó. Sería Xterminare, el máximo killer del encuentro. ¿Mi Fizz? ¿Quién fue el máximo fin? Pues el que primero empieza muriendo es el que se lleva la parma. ¿Cuál es el que está mal acabado? El que mal es el que está mal acabado. Es el que se ha llevado la parma. Y consultando y hablando, porque esto ya es un dato que requiere consulta, ¿vale? Y mucho análisis. El most value player del partido ha sido sin duda alguna, no el que más mata ni el que más muere, obviamente. Ha sido Araneay. ¡Guau! 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 No, hasta que hay que ser un poco rata para ser el mejor del partido, eso está claro. Y el que ha sido rata en el partido, eso ha sido él. Lo ha jugado muy bien. Al final, ¿en cuánto quedamos, Tiggy, de precio y por eso? ¿De? ¿Cuánto quedamos que valía lo del MVP? ¿Cuánto quedaste que valía lo del MVP? ¿Cuánto tengo que pagar? Creo que eran, vamos a ver, eran dos viajes en alojamiento, 30.000 10 points y un pase para entrar. ¿Quién es quien le da a sus K9? ¿No salió caro? No, muy bien, chicos. La verdad, una partida me encanta. Hemos pasado todos muy bien y habéis dado por ambas partes un auténtico recital. Obviamente, vosotros, Smart Pivot, sois profesionales del sector, un equipo que lleva tiempo jugando, llevas muchos partidos a vuestras, el otro se acaba de desmontar, pero hay que reconocer que hasta casi mil games os han presentado algo de batalla. Eso es indiscutible. Pero bueno, a ver si podemos volver a repetir algún momento como este. Contamos con vosotros para ello. Y nada de salirse en la elección de Héroes, que nosotros cada vez que empezabais no sabíamos que hablas ya. O sea, nos volvimos a ver. ¿Para fíjense? Pues sí, casi. Pero es que eso no te sepamos para el programa de radio. Se nos ha puesto a hacer publicidad el programa de radio, o sea que no es... Que estáis invitados todos, por cierto, a venir, si queréis. Y si no, también estáis invitados. Estáis obligados. Bueno, pues no sé. Vamos a ir acabando ya. Yo creo que ha dado bastante de sí. Sí, muchísimas gracias a los dos equipos. Small People, muchísimas gracias por venir, por jugar contra este equipo recién montado, que van a dar mucho de sí, estamos seguros. Y bueno, poco más. Ya habéis visto las apuestas. Al final darán a MVP pagando, parece ser. He oído por ahí, ¿no? Sí, no parece. No hay duda alguna. Está pagando, pero poco. No tampoco es tan grave. Recordad finalmente que los ganadores de estas apuestas van a jugar contra este equipo en el bootcamp y ya lo anunciarán en la web. Bueno, no lo pondremos, así que nada. Si no hay nada más que decir, muy buenas noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto. Buenas noches. Sobre todo, gracias, ¿vale? Tanto a todos este equipo, de verdad, nos habéis apalizado y yo me río muchísimo, aprendí un montón. Y sé que esto no lo hacéis con cualquiera y a vosotros por montar todo esto, porque yo creo que nos dais ahí un depojecito a los jugadores que estamos empezando. Eso es algo que quería comentar, el agradecimiento a la parte de la comunidad, el agradecimiento a mnogamer.es por haber hecho posible este evento y recordaros más que nada los próximos eventos que van a tener lugar en los diferentes actos a través de la SL. No los perdáis porque van a ser eventos muy interesantes y obviamente les vamos a seguir dando cobertura. Así como también daremos cobertura a este grupo de cinco muchachos que se van a ir para un país lejano, en breve. Gracias a todos. Vale, muchísimas gracias. Un saludo, nos vemos. Venga, venga. 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 Gracias por ver el video